Hoy es tu día y podría agradecerte por irme a buscar a la escuela, por no faltar nunca a mis entrenamientos o partidos, por las tardes de juegos o por las mil sonrisas que tenemos juntos, pero hoy pa, hoy te agradezco por contagiarme los colores más lindos del mundo. Gracias por ver el video.